Las Mieles Yo también te lo quiero dar Pero al momento que te empalaguen mis mieles Sospecho que saldrás volando del panal Yo sé muy bien y no te lo digo al tante Porque lo tonta ya se me fue de excursión En mi experiencia de refugio yo le creo Solamente lo que siente el corazón Se ve que el programa ya lo tienes aprendido Se ve boronita pero nunca pan comido Tal vez Si voy, si te lo doy No sé si hoy Pero ahí te aviso Fue que si, tu hay que no Nunca sabés Anda la suerte caminando y en sus pasos De que me encuentra yo sé que me va a encontrar Trae una rienda y el alma está en el alazo Lleva mi nombre pa' acabar la de amolar Yo sé muy bien y no te lo digo al tante Porque lo tonta ya se me fue de excursión En mi experiencia me refugio yo le creo A todo menos, a tus aires, soy cabrón Porque no nos vamos arriesgando a estar solito Porque no nos vamos más pa' allá, pa' lo oscurito Tal vez Si voy, si te lo doy No sé si hoy Pero ahí te aviso Mejor sí No sé si